Lente Regional, noticias y opinión. Yo creo que una obra de esta magnitud no la había tenido San Vicente del Caguán. Y hoy me siento satisfecho de que mi gobierno se haya podido aprobar esta obra. Son muchas las obras que dejamos, pero esta sin duda alguna es una de las obras insignia que estaban en mi plan de desarrollo. Como digo, había muchas más, pero esta es una obra insignia, como lo fue la UCI del Hospital María Inmaculada, el Laboratorio de Salud Pública, la construcción de la Secretaría de Salud que se está construyendo, el edificio de archivo en Florencia que se está construyendo, la doble calzada, la pavimentación de 15.5 kilómetros por la vía solita. Todo esto fueron unas obras insignias de mi plan de desarrollo, de mi gobierno, que logramos sacar adelante. Y sin duda alguna esta es una obra que aparte de que va a generar desarrollo, economía, va a dinamizar la economía, se va a generar empleo. Esta obra requiere o hace posible de que hayan unos 120 empleos directos y muchos indirectos. Entonces, hoy los San Vicentinos quedaron felices. Yo creo que la felicidad más grande de los San Vicentinos es haberles traído esta noticia. El exgobernador de Caquetá resaltó la importancia de este proyecto para la zona norte del departamento de Caquetá y señaló que espera se cumpla el contrato en los tiempos establecidos para que los San Vicentinos cuenten con un frigorífico. Esperamos que los contratistas también se preocupen porque la obra quede terminada. Hay una interventoría, hay una veduría que tienen que velar para que la obra primero se termine, pero que también se haga bien hecha, como lo dice el proyecto, con todos los requisitos de ley que requiere un frigorífico en Colombia para que sea funcional, para que pueda sacrificar 600 cabezas de ganado, que es la capacidad que tiene este frigorífico. Pero también la idea no es quedarse sacrificando ganado. Adicional a esto, habrá que más adelante, como lo dije anteriormente, comprar un terreno para seguirse ampliando. Habrá que buscar recursos para una curtiembres, para una planta procesadora de concentrados, para que no se quede solo de agregando ganado, sino que va a generar unos 400, 500 empleos en San Vicente del Caguán. Finalmente, Arnulfo Gasca Trujillo, quien fue recibido por los ganaderos y dirigentes de esta zona del departamento de Caquetá, manifestó que de esta manera le está cumpliendo al municipio de San Vicente del Caguán. Juan Pablo Sánchez, con la cámara de Jonathan Zambrano, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!